Hola lasallistas, hoy queremos invitarlos a dar inicio a una nueva aventura, queremos retarlos a servir, a servir de un modo distinto, desde la fraternidad, la fe y el servicio, ser hermano una opción que vale la pena, que esperas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.